...dos frentes que es el uso de tecnologías y la capacitación en emprendimiento. Por casualidad tienes un apuntador para la pantalla. Bueno, los ejes sobre los cuales vamos a generar nuestra conversación hoy son los siguientes. Apropiación de las TICs para la innovación en las empresas, relaboración de las estructuras organizacionales en torno a la implementación de TICs, barreras existentes en la utilización de las TIC en la pequeña y mediana empresa, diagnóstico del sector PIM en torno a la apropiación de las TIC y cómo lograr con éxito un emprendimiento electrónico y web exitoso. Vamos a dar inicio con una presentación de una investigación de Sintel a cargo de Ana María Trimiño. Gracias. 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 Bueno, en esta oportunidad, primero queremos agradecer a todos los tuiteros, que nos están acompañando, desde Sintel tenemos varios tuiteros que nos siguen e incluso nos están apoyando en este momento, especialmente a uno, a Marionel, que siempre es muy pendiente de todos nuestros desarrollos. Bueno, hoy queremos presentar el uso de TICs en empresas colombianas. Esto es un estudio que Sintel desarrolla todos los años en el marco de un proyecto internacional en el que trabajamos, que lidera la universidad, la UCLA, una universidad de California, el Instituto de Administración Anderson directamente. En este proyecto participamos alrededor de 25 países y es un proyecto en el cual pretendemos medir el impacto de las tecnologías de información y comunicaciones en las empresas, cómo las empresas han venido adoptando las tecnologías y cómo precisamente esas tecnologías han beneficiado y han transformado algunos procesos internos, tanto de cara al cliente interno de la empresa, desde el punto de vista administrativo o incluso desde el punto de vista externo, la interacción de la empresa con clientes o incluso con los mismos proveedores. Bueno, este, como les decía, este proyecto pues enfoca su investigación en las características de la adopción de TIC al interior de las empresas y este proyecto se desarrolla a través de encuestas. Son encuestas que es un cuestionario que está estandarizado para todos los países, que lo que nos permite también en cierta forma es en la medida en que se unan todos los resultados de los países, podemos hacer comparaciones entre ellos, pero en este caso vamos a presentar específicamente los resultados de Colombia. En cuanto a las empresas que nosotros incluimos en la muestra, básicamente encontramos que la mayoría son empresas de servicios y de comercio, es la mayor representatividad en el mercado colombiano, seguido por la parte, por el sector de industria y manufactura. Sin embargo, pues no se dejan de considerar el resto de sectores que hay en economía. En cuanto al tamaño de empresas, la mayoría de la muestra está representada por las pequeñas empresas, o sea, esto se ajusta mucho a la distribución real que hay en las empresas en Colombia. Las pequeñas empresas representan un 68%, las medianas un 23% y las grandes apenas un 8%. Los procesos, el impacto de las tecnologías al interior de las empresas es muy diferente entre las pequeñas y las grandes y eso es un poco lo que vamos a ver también más adelante. Bueno, vamos a mirar cómo es la adopción de tecnologías desde diferentes perspectivas. Entonces, en el caso de los productos informáticos, si miramos en la parte de software, en la parte de software, en realidad las aplicaciones que tienen una mayor demanda son básicamente paquetes de oficina como un office o que tiene paquetes para procesadores de texto, hojas de cálculo, etcétera, son las aplicaciones más básicas que son las que tienen una mayor masificación dentro de las empresas. Seguidos por también sistemas de facturación. Entonces ya el tema de facturación también se vuelve cada vez más importante. Asimismo son los sistemas de aplicaciones empresariales, es decir, hay softwares especializados para desarrollar algunos procesos al interior de la empresa que cada vez también vienen cobrando mayor importancia y también otros que son la parte de comunicación interna dentro de la empresa. Esto obviamente lo que lleva es a que se agilicen un poco más los procesos internos al interior de las organizaciones y faciliten mucho más el trabajo de las personas. Son aplicaciones básicas pero que en la medida en que van pasando los años hay una mayor penetración de este tipo de servicios. Desde el punto de vista de hardware hay una mayor presencia de infraestructura inalámbrica, es decir, de comunicaciones inalámbricas y de conectividad inalámbrica. Ya pues también hay una mayor penetración de equipos como los portátiles y eso requiere, incluso de los dispositivos móviles inalámbricos que requieren cierto tipo de conectividad al interior de la empresa y ese tipo de infraestructura es lo que las empresas se están implementando cada vez más. Asimismo, infraestructura de almacenamiento de datos. Todos los días en las empresas se genera cada vez una cantidad mayor de datos y de ahí la necesidad de crecer un poco más en este tipo de infraestructuras. Bueno, en cuanto al tema de seguridad, las inversiones en cuanto a seguridad se enfocan un poco más en lo que son sistemas de vigilancia vía web. Las empresas se están interesando mucho más en esto y también en el esquema de verificación del acceso web. Cómo se protegen las empresas incluso de intrusos al interior de la web es un poco lo que más les preocupa a las organizaciones. En el caso de las herramientas web, la mayor presencia de herramientas web en las empresas es lo más básico como una página web. Es lo que les permite a las empresas tener cara hacia afuera, tener una mayor presencia en el mercado e incluso les está permitiendo no solamente desarrollar labores de mercadeo como lo vamos a ver más adelante, sino en cierta forma también interactuar no solo con clientes sino también con proveedores. Y esquemas también de comercio electrónico. Esas son las que tienen una mayor presencia y una mayor promoción dentro de las organizaciones a nivel nacional. Bueno, si analizamos el tema del mercadeo, es decir, la forma en la que las empresas hacen la publicidad de todo su portafolio, el esquema de comercialización básicamente electrónico se hace a través de banners. Es decir, la presencia de las empresas se enfoca mucho en la parte de banners, tanto en las páginas internas como en las páginas de la organización, como incluso en otras páginas. Y también mensajes cortos o lo que llamamos pop-ups, que aparecen dentro de las mismas páginas o incluso en páginas de terceros. Y la otra es la tercera que ustedes ven aquí en la gráfica, que es básicamente enlaces a la página pero desde otros sitios web. Son las que tienen una mayor presencia y las que tienen una mayor utilización por parte de las empresas en Colombia. Bueno, las tecnologías también han permitido que en cierta forma se tercericen algunos de los procesos que se desarrollan internamente en las empresas. Esto es una tendencia que se está presentando a nivel mundial, todo el tema de outsourcing. Y generalmente se tercerizan procesos que no son trascendentales para la operación de la empresa, o sea, lo que no es el core business de la empresa como tal. Pero dentro de los procesos que más se tercerizan están básicamente los servicios contables, toda la parte de contabilidad y toda la parte de servicios financieros. También todo lo que es la parte de investigación de mercados, toda una gestión de mercados también se terceriza. Y también lo que es la parte de solicitud y propuestas de cotizaciones, es decir, todo un esquema de comercio electrónico también. Dentro de los procesos de IT que se tercerizan, definitivamente lo más común de tercerizar es el desarrollo de software. Las empresas internamente no tienen un departamento de IT que les permita desarrollar ese software y ellos generalmente lo que hacen es contratarlo con un tercero. Hay otros procesos de IT que se subcontratan, pero no tienen tanta importancia como el tema del software. Bueno, desde el punto de vista de contacto de clientes, esto es un tema muy cultural. O sea, tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados, tanto los vendedores como los compradores, a tener un contacto personal. A pesar de que el comercio electrónico ha venido creciendo, las personas no dejamos de mantener ese contacto personal y en cierta forma de tener un contacto físico con los productos tangibles que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, ese contacto personal no se ha perdido. A pesar de que las tecnologías lo favorecen, ese contacto personal no se pierde. Dentro de los esquemas de contacto con los clientes, también está el teléfono y el correo electrónico. Son los principales puntos de contacto. Sin embargo, pues obviamente todo el tema de tecnologías ha venido creciendo al interior de las organizaciones y viene favoreciendo cada vez más estos procesos. Las organizaciones combinan los medios tradicionales y los medios, digamos, avanzados, o los medios tecnológicos. Los medios no tan tradicionales. Pero la mayor proporción de las empresas se concentra específicamente en eso. Es la parte del contacto personal, la parte de teléfono y de pronto algún correo electrónico. Son muy pocas las empresas que tienen totalmente automatizado ese control de clientes porque en últimas, en la cultura nuestra, es considerado como muy impersonal. Y no siempre a los clientes les gusta ese tipo de interacciones. Cuando miramos el tema de automatización de funciones al interior de las empresas, hemos venido creciendo en funciones que están totalmente automatizadas, otras que están en proceso de. Sin embargo, pues dentro de las funciones más automatizadas está la parte de mercadeo. Es decir, empezamos a tener un manejo de clientes mucho más ágil en la medida en que se viene automatizando. También tenemos la parte de pedidos al interior de las organizaciones, que es la cuarta barra que ustedes ven aquí. Son los que tienen una mayor tendencia hacia la automatización. Y lo que es toda la parte del manejo de quejas y reclamos. Tanto la administración como la gestión de quejas y reclamos. Otro aspecto en el cual influyen las tecnologías dentro de las empresas es la parte de métodos de compra. Es decir, cómo interactúan las organizaciones con los mismos proveedores. Las tecnologías han permitido que las empresas puedan comprar directamente a los proveedores o que también utilicen distribuidores o mayoristas. Esos son los mayores esquemas de utilización, de acceso a los proveedores. Sin embargo, estos procesos se vienen cada vez agilizando mucho más gracias a todas las herramientas que se vienen implementando. Porque los mismos vendedores, desde el otro punto de vista, pues también vienen automatizando todos estos procesos. Obviamente las tecnologías han venido impactando diferentes elementos dentro de la empresa. Lo que más impacto ha generado al interior de las organizaciones, la implementación de tecnologías, es la interacción entre los trabajadores. Es decir, se ha facilitado mucho la interacción entre los trabajadores porque no necesariamente es un contacto personal, sino el simple hecho de poder mantener comunicación a través de redes, pues obviamente les permite acercarse un poco más. También se ha requerido mayor reentrenamiento de los empleados. Es decir, los empleados deben mantenerse o se han venido manteniendo actualizados, no solamente en cosas de actualidad general, sino en las cosas que vienen pasando dentro de la misma organización. Y asimismo, cada vez hay una mayor necesidad de que las personas estén familiarizadas con las tecnologías. Es decir, se requiere que haya esa alfabetización digital al interior de las organizaciones para que los empleados y los colaboradores aprovechen cada vez mucho más esas herramientas que se les vienen implementando. Por el otro lado, pues también se ha visto que, si lo miramos de arriba hacia abajo, que es lo que han visto en desacuerdo, no se ha generado en realidad una disminución de la planta de personal dramáticamente por la automatización de funciones. Aquí lo que ha hecho las tecnologías básicamente es facilitar el desarrollo de las labores, más no necesariamente ha generado una disminución de personal, por lo menos en el corto plazo. Tampoco se ha visto una disminución de personal porque se automaticen las labores. A pesar de que se automaticen, de todas maneras, pues las personas siguen siendo parte importante de esas organizaciones y tampoco se han disminuido los cargos al interior de las empresas. Entonces, pues desde el punto de vista de personal, el impacto no ha sido tan dramático como se hubiera podido de pronto esperar. Dentro de algunos indicadores de las empresas, pues también se evidencian algunos impactos. Es decir, se han incrementado, por ejemplo, los ingresos de las empresas. Las empresas han podido ser mucho más eficientes y más competitivas en la medida en que implementan tecnologías. Y eso les ha permitido generar mayores ingresos. El costo de la tecnología ha venido creciendo porque las organizaciones se han visto en la necesidad de cada vez adquirir mayores herramientas, mayores soluciones, tanto de hardware como de software, que les permita, obviamente, enfrentar las necesidades del mercado y ellos también volverse más competitivos. Entonces, estos costos, pues sí, se han venido incrementando. Pero asimismo, también han visto incrementadas sus utilidades. Porque, obviamente, los costos, a pesar de que el costo de tecnología se incremente, no necesariamente el costo de prestación de los servicios o el costo de desarrollo de los productos se incrementa como tal. Al contrario, se vuelven las organizaciones mucho más competitivas y esto les permite, en cierta forma, mejorar sus utilidades. Si lo miramos de arriba hacia abajo, también lo que sí ha disminuido es el riesgo del fracaso de nuevos productos. Es decir, nuevos productos que han venido entrando al mercado ya no tienen ese nivel de fracaso que tenían antes cuando no había tecnología, que de pronto las empresas no tenían la oportunidad de conocer a sus competidores o no podían conocer otros productos similares a los que ellos estaban ofreciendo o no tenían simplemente conocimiento del mercado. Entonces, eso es también un indicador muy positivo. Y en el tercer renglón de arriba hacia abajo vemos que también se han disminuido los costos de investigación de mercado, por ejemplo. Es decir, ya hay un mayor acceso a la información también y eso también facilita la labor que se desarrolla en las diferentes organizaciones. Bueno, finalmente, como conclusiones generales aquí, básicamente vemos que dentro de la subcontratación lo que más se subcontrata es básicamente lo que es desarrollo de software. En el 2009 lo que vimos es que la mayoría de las empresas se siente identificada con la tecnología y se quiere mantener actualizada en eso. Sin embargo, pues obviamente hay algunas restricciones de presupuesto que no les permite hacer inversiones muy grandes, pero sí cada vez se van familiarizando más con las inversiones que hacen y tratan de hacerlas de una forma mucho más consciente y más efectiva que tenga un mayor impacto al interior de las organizaciones. Se vienen automatizando cada vez más actividades al interior de las empresas y eso obviamente facilita el trabajo de las personas al interior de ellas. El correo electrónico facilita las comunicaciones no solamente internas de la empresa, sino obviamente hacia el exterior, les facilita el contacto con los clientes y no solamente con los clientes, sino también con los mismos proveedores. Dentro de los métodos de publicidad vemos que los banners son los que tienen una mayor utilización por parte de las empresas, es lo que ellos ven más efectivo para tener presencia en las redes. Y las empresas, lo que más les interesa es posicionar esas páginas web que ellos tienen y en últimas también globalizarse, es decir, abrirse un poco más al mundo y no solamente tener páginas en el idioma nativo, o sea, en este caso en el español, sino siempre poderle dar acceso a sus servicios y productos a otras organizaciones de otros países y por eso también les interesaría tener páginas con más de un idioma. Y pues obviamente todo este potencial que tienen las empresas, pues lo que incrementaría es también una mayor demanda de, tanto de hardware como de software al interior de las organizaciones. Bueno, eso es como a grosso modo. De todas maneras, quería comentarles que este estudio lo tenemos disponible en la página de Sintel. Nosotros tenemos un portal interno que se llama Interactic, interactic.org.co, cual los invito a visitar, en el cual ustedes encontrarán documentos que Sintel desarrolla como centro de investigación, pero también está toda la parte de noticias y boletines y documentos que sacamos a nivel sectorial. También nosotros contamos con un boletín semanal que van a encontrar en la página de Interactic que se llama el Noticintel, al cual también los invitamos a inscribirse, donde todas las semanas, exactamente los jueves, se publican todas las noticias del sector de TIC para los que estén interesados. Muchas gracias. Aló. Esta es la página de Interactic. Interesante ese dato, ¿no? 91% del tráfico IP global del 2004 será dominado por video. Según Cisco. Ahora seguimos con Alejandra Mantilla, para que nos cuente sobre los estudios que ellos también tienen del impacto de las TIC en las pymes y la labor que cumple el Instituto de Emprendimiento de Cisco aquí en Colombia. Bueno, buenas tardes para todos. Básicamente voy a tener, ahora ponen la página del Instituto para los que estén interesados en ver alguna información específica sobre los talleres, sobre lo que tenemos disponible. Lo que quería básicamente es poder empezar a, digamos, a dar respuesta a la pregunta que surge siempre y es por qué Cisco, una empresa de tecnología, se enfoca en el tema del emprendimiento. Entonces, digamos que para hablar de esto, básicamente lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de cuál es la importancia de las TIC y cuál es la importancia de las TIC relacionadas con las pymes. Entonces, en este momento si vemos, y para nadie es secreto, como lo presentaba ahorita Ana María, el 96% de las empresas en Colombia son pymes y de ese 96%, un 63% de los empleos a nivel nacional son generados por las pymes. Entonces, es evidente y para nadie sorpresa que es un motor de desarrollo clave en el que tenemos que enfocarnos. Ahora, digamos que en torno a esto hay que empezar a analizar varias cosas. Por ejemplo, una primera, un primer aspecto a considerar sería cuál es específicamente el estado actual de la adopción de las TIC en cualquiera de las pymes que estén a nivel, que se encuentren a nivel nacional. Entonces, lo que vemos, digamos, también con mucha relación en el estudio que acaba de presentar Ana María y lo tenemos nosotros también en un estudio específico que realiza Cisco sobre el uso y la adopción de tecnologías de información por las pymes. En este caso estamos hablando solo de pymes y no incluyendo medianas empresas como el estudio de Sintel. Lo que vemos es que hay dos factores claves, digamos, como barreras de adopción de las TIC. En primera instancia estamos viendo que el desconocimiento de las tecnologías de información es el primer factor. Entonces, las pymes saben que hay tecnologías de información, saben que son importantes, pero no saben qué TIC tienen que adoptar, ni cómo adoptarlas, ni cuál es la repercusión que pueden tener en mi modelo de negocio. Ese desconocimiento los lleva a no adoptar TIC. Y un segundo aspecto evidente también para todos es la falta de acceso a financiamiento para la adopción de tecnologías de información. Entonces, las tecnologías pues tienen un costo específico y la falta de acceso o de crédito para acceder a la compra de tecnología, pues definitivamente aleja, digamos, que el hecho de poder tener esa adopción de tecnología dentro de cualquiera de las pymes que estén funcionando hoy día. Otro aspecto importante también es lo que nos arroja este estudio, es ver que en la mayoría de las pymes lo que entendemos por tecnología es computador más internet. Entonces, es tener una plataforma de internet, una conexión a internet y un computador y ya tengo tecnología. Entonces, en este caso, la tecnología, entre comillas, está quedando en lo que estamos viendo como computadores, PCs e internet que son importantes pero no son el todo y no está yendo más allá a aplicaciones que puedan en realidad dar solución a problemas que tenga o necesidades que tenga una pyme en sus procesos de negocio. Entonces, digamos que esto es un factor que nos da una gran ventaja y nos abre una puerta para saber que ahí es donde tenemos una cabida y donde podemos empezar a solucionar por lo menos desde nuestra parte con el Instituto de Emprendimiento que ahorita les voy a mencionar. Como les estaba diciendo ahorita, entonces, una cifra clara del estudio es un 85% de las empresas que nosotros consideramos en la muestra, que para nosotros la muestra son 2.000 empresas pymes en 11 departamentos del país. Por ejemplo, este 85% de las pymes destinan X presupuesto a la compra de computadores y a la compra o a la adquisición de un servicio de internet. Y únicamente un 32% destinan también presupuesto para adquisición de redes y adquisición de alguna a otra aplicación que tenga que ver con el tema de negocio de la pyme. Entonces, lo que estamos viendo es nuevamente el enfoque en los computadores, pero no yendo más allá a solucionar problemas específicos de las pequeñas empresas. Y finalmente, digamos que también lo que nos muestra ese estudio es que en la mayoría de las pymes, en un 85% de las pymes, encontramos que entre aproximadamente 500 dólares y máximo llegar a 1.000 dólares es un presupuesto anual para adopción de tecnología. Y en el resto de las empresas ni siquiera existe un presupuesto para adopción, sino son compras espontáneas que van surgiendo. Entonces, aquí también vemos un amplio campo donde podemos empezar a encontrar por qué no se está adoptando la tecnología como tal. Y enfocando un poco esto ya más con lo que venía hablando Ana María sobre los resultados específicos del estudio, en el uso y aplicación de esas tecnologías de información, vemos que muchas de las empresas hoy en día efectivamente tienen computadores, efectivamente tienen internet, pero estamos viendo que no, el internet no se está utilizando para generar negocios, para generar una nueva demanda, para abrir mercado, a llegar a más y a diferentes clientes o para relacionarse con los proveedores, sino sencillamente es para recibir correos electrónicos o para mandar correos electrónicos y ese es el todo. Entonces, hay una falta de aprovechamiento muy amplia por parte de las pequeñas empresas. Ahora, digamos que la otra parte que quisiera resaltar también es, actualmente ya viéndolo, no desde el uso y aplicación de las TIC en las empresas, sino cuál es la situación del emprendimiento en este momento para poder relacionarlo, estamos viendo definitivamente por las cifras que les acabo de dar de importancia de repercusión en el PIB, la importancia que tienen las empresas por la generación de empleo, las microempresas por la generación de empleo en el país, digamos que es claro que hay que tener un enfoque en el desarrollo, en la adopción que se tienen y en la masificación de las tecnologías de información adoptadas a pequeñas empresas. Pero cómo, digamos, cómo hacemos ese salto para llegar efectivamente a adoptarlas. Entonces, si muchos de ustedes pueden conocer un estudio que se llama Global Entrepreneurship Monitor, que lo que hace es un estudio basado en qué está pasando con las empresas, entre muchos otros aspectos, cómo están tomando la tecnología y qué necesitan para tomarla. Entonces, aquí volvemos al mismo tema en donde, digamos que las cifras nos están mostrando que cada vez los emprendimientos que se están generando no están adoptando, no tienen una base tecnológica. Entonces, digamos, aquí partimos desde el nacimiento, estamos teniendo nuevamente cayendo en la gran brecha. Y las empresas que ya están operando en este momento no están enfocadas, o sea, digamos que la adopción de tecnología de punta viene cada vez decreciendo. Entonces, es un aspecto que nos llama bastante la atención. Y lo que reporta finalmente este estudio del GEM es que la necesidad es empezar a trabajar desde la parte de gobierno, desde la parte de empresa pública, empresa privada y las instituciones educativas en apoyarse directamente y en generar nuevos programas que estén fomentando específicamente el uso de las TICs aplicados en las empresas. Entonces, esto es, digamos, lo que nos relata básicamente el análisis de cómo se encuentra ahora, cuál es la situación de los emprendedores. Y para finalizar, simplemente, digamos que enmarcando los retos que hemos encontrado en la parte de por qué no se están, o sea, o qué debe hacer una pequeña empresa para adoptar efectivamente las TICs. Es, digamos, el primero sería que tienen que estar definitivamente alineadas con las metas de negocio que tenga cada PYME. Y esto se alinea con las gráficas que tú mostrabas. En el momento en que la adopción de PYME no se adopta porque sí, sino la estoy adoptando porque efectivamente voy a estar dando respuesta a una necesidad latente de mi empresa, de mis clientes, de mis empleados, efectivamente voy a empezar a tener, digamos, una posibilidad de obtener márgenes de ganancia conforme vaya optimizando mis procesos y a tener una mejor capacidad de respuesta a mis clientes. Que finalmente se va a traducir en que pueda darles un mejor servicio y que sigan conmigo y me sigan comprando más. Esa es toda la cadena que se va a generar. Entonces, este sería un aspecto. Estar relacionándolo con las metas de negocio. Un segundo aspecto es que para adoptar tecnología necesariamente la empresa tiene que empezar a rediseñar los procesos. O sea, no se puede quedar actuando como venía actuando toda la vida. Cuando ya hay una implementación de tecnología, naturalmente se van a automatizar ciertas cosas, se van a innovar cierta parte del proceso y pues necesitamos hacer un cambio en esa parte. Y el tercero es estar enfocado en todo lo que tiene que ver con el tema de servicios y cómo prestar siempre una mejor atención al cliente. Bueno, yo quisiera un poquito abrir aquí la discusión con ellas. Yo creo que está muy claro para todo el mundo que estamos en una época en la que estamos pasando del siglo XX al siglo XXI. El siglo XXI se rige bajo unas reglas muy diferentes que en el siglo XX. Vemos que estamos pasando de átomos a bits. Y en un lapso de tiempo muy corto estamos empezando a generar una necesidad de consumir más bits que átomos. Eso inmediatamente nos lleva a un cambio cultural. Yo creo que la mayoría de las organizaciones sean pequeñas o grandes o por lo menos es la percepción que tengo yo de 10 años de estar tratando de vender internet en la calle o de evangelizar sobre internet en la calle. Entonces esto requiere un cambio cultural. Yo considero que el reto no es la implementación de la tecnología y la implementación de todas estas nuevas dinámicas a la organización, sino encontrar un perfil de empleado que quiera asumir ese reto. A nivel educativo, creo que todavía hay muchas falencias en Colombia. No desde el IT, porque yo creo que las personas que estudian tecnología de la información o ingeniería de sistemas están muy preparados o son los más preparados, pero los gerentes, los administradores de empresas, los contadores, recursos humanos, o sea, todas las áreas de una organización requieren meterse en este tema tecnológico. ¿Cuál sería para ustedes una ruta lógica para un gerente de adoptar dentro de una organización? ¿Invierto en tecnología o invierto en educar culturalmente a mi organización y empezar a integrar nuevos talentos y nuevos perfiles de empleados que asuman ese reto digital al que se enfrentan? No sé quién quiere... Bueno, yo creo que eso es un proceso de todas maneras que se surta en el interior de las organizaciones y hay varios factores que influyen en eso. Uno, la parte generacional de la organización en cierta forma influye y es un poco lo que tú decías. Y parto también de lo que decía Alejandra en su momento sobre el estudio de emprendedores y es depende mucho de la cabeza de la organización la disposición a implementar la tecnología. Por ejemplo, el año pasado nosotros desarrollamos un ejercicio nosotros en Incintel hacemos un ejercicio que son las mesas sectoriales y el año pasado hicimos una mesa sectorial que se enfocó en el tema de cloud computing, por ejemplo. Analizamos algunos casos de éxito y analizamos un caso de ProExport. ProExport el año pasado o el año hace como dos o tres años implementó un programa para la adopción de TIC en pymes. básicamente para la adopción de una aplicación de CRM al interior de las empresas, pero en pymes y en micros, incluso en microempresas. Pero el choque, o sea, el éxito del programa se estaba viendo frenado precisamente por la interlocución, es decir, los gerentes en las organizaciones no tenían la capacidad de tomar ese tipo de decisiones porque cuando son empresas muy pequeñas, entonces son empresas familiares, son empresas a las cuales pertenecen muy pocas personas, o sea, los empleados son muy poquitos, entonces no ven una necesidad muy evidente y tanto ProExport como el proveedor de la plataforma tuvieron que hacer toda una evangelización de las organizaciones para empezar a convencer al gerente de la necesidad y demostrarle las bondades de implementar una plataforma de esas y utilizando el método de cloud computing que en últimas no le implicaba hacer una super inversión, sino que era una inversión mucho más sencilla y de hecho ProExport le estaba subsidiando parte de esa, por lo menos de la adquisición en primera instancia de la solución. Fue un proceso muy dispendioso de ellos de hacer la evangelización y eso en cierta forma les estaba bloqueando el éxito del programa. Pero yo pienso que en la medida en que cada vez las organizaciones se están viendo enfrentadas a este contexto que estamos viviendo ahora, el siglo XXI como Martín decía, pues eso en cierta forma genera una espinita de las personas en las organizaciones y los gerentes se están concientizando más de eso. Y de hecho la vinculación de una persona a la organización o asesorarse de alguna persona que domine el tema, pues sí se está en cierta forma presentando y de hecho también por las políticas que está desarrollando el gobierno nacional. Por ejemplo, el Ministerio de TIC en el marco del Plan Nacional de TIC tiene un eje específicamente dedicado a las empresas y todo el programa de Mi Pime Digital está llevando a que las empresas empiecen a familiarizar más con este tipo de soluciones y de tecnologías y está generando, obviamente llegar a un punto de masificación en el corto plazo va a ser muy difícil, sobre todo con lo que estaba mencionando Alejandra, pero pues es un tema de proceso en el cual estamos avanzando. Y básicamente yo agregaría lo que estás diciendo definitivamente, como bien lo mencionabas tú, es un tema de evangelizar completamente y el cambio realmente tiene que venir a través de la formación. O sea, no, digamos que el error en la mayoría de casos, y lo hemos visto con las cifras que les he podido mencionar, recae mucho en que salgo a adoptar tecnología porque los demás están adoptando o voy a adoptar cierta tecnología porque es la que todo el mundo tiene, pero realmente no resuelve lo que yo necesito. Entonces, es muy importante tener una formación en la aplicación, en cuáles son las tecnologías y en cuál es su aplicación, cuál es el efecto, digamos cuál es la implicación económica que tiene y cuál es la retribución que le va a dar a mi empresa para poder efectivamente medir el efecto que eso va a tener. Y en ese momento, digamos, empieza no sólo a nivel gerencial, sino desde toda la organización. Hay que entender cuáles son los procesos de la organización, qué tecnologías aplican a esa organización y dan solución y efectivamente ahí sí como una alta gerencia, como el gerente de la empresa o el dueño, el que sea, puede determinar qué es lo que está en el mercado y necesito, sino qué es lo que está en el mercado que mi empresa necesita específicamente adoptar. Ok. Quiero profundizar un poco más en la pregunta de ese cambio cultural que estamos viviendo. Venimos de un proceso donde las empresas contrataban a un ingeniero de sistemas para que desarrollara un software al interior de la organización. Cada vez vemos más que el desktop se está muriendo y aparece el SaaS, que es el Software as Service, el software como servicio. En una situación donde la innovación tiende a ser constante y a mantenerse, ¿cuál sería una recomendación para un gerente hoy en día? Pásese a una figura del SaaS, empezar a utilizar software como servicio, o más bien trate de integrar al interior de la organización estas metodologías antes de buscar afectar al consumidor final. A ver, yo me expando un poquitico que creo que me enredé. Muchas veces, o sea, está esa situación. Software, mando a desarrollar un software que me es muy costoso, pero tengo el control, ¿cierto? Está detrás de mi firewall. Si utilizo el SaaS, el software como servicio, normalmente está en la nube, está en el cloud computing, pero pierdo un poco el control, ¿cierto? Pierdo, entre comillas, seguridad frente a los datos que tengo ahí. Pero normalmente las decisiones, los gerentes que están tomando esas decisiones, las toman para afectar al consumidor final. Pero pocas veces toman una decisión de irse al interior de la organización e implementar software como servicio al interior de la organización, primero para aprender y traer esa cultura, sino que quieren es, están muy enfocados en ventas, en vez de estar enfocados en una transformación organizacional. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes le darían con los estudios que tienen a un gerente? Yo aquí retomaría lo que básicamente te acabo de decir, digamos que la transformación, enfocándome en esta pregunta, tendría que venir desde el interior. O sea, en el momento en que no, es precisamente eso, no estar únicamente pensando en que cómo voy a endermar, sino cómo voy a soportar desde el interior lo que quiero hacer de manera externa. Y para eso lo tengo que conocer a la perfección, lo tengo que manejar a la perfección y lo tengo que controlar a la perfección desde lo que yo puedo hacer interno. Cuando ya lo pueda hacer y mi gente lo conozca, toda mi organización lo conozca a distintos niveles, lo puedo ofrecer a un nivel externo sin problema. Yo pienso que esto tiene dos fases, o sea, o tiene dos perspectivas, tiene dos perspectivas en realidad. O sea, si uno lo analiza desde el punto de vista de las ventas, es decir, que yo quiero, me voy a enfocar más en mis ventas que mi organización. Si yo quiero enfocarme más en mis ventas, tengo que conocer igual a mi cliente, ¿cierto? Y eso parte de un principio del mercadeo, es decir, yo tengo que conocer mi cliente qué necesita, cuáles son sus necesidades de su cliente y en últimas, yo tengo que mirar mis productos, cómo van a satisfacer esa necesidad de los clientes, ¿cierto? Para yo generar mis productos, tengo que ser eficiente al generarlos, porque si yo no soy eficiente al generarlos, los voy a generar muy costosos y obviamente, pues no necesariamente voy a garantizar la demanda de esos productos de parte de mi cliente. Entonces, tengo que ser eficiente al interior de mi organización. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, si yo me voy a enfocar en ventas, de todas maneras, eso me pega al interior de la organización pensando en que tengo que ser costo eficiente para que sea, para incrementar esas ventas. Pero también lo mira uno desde el punto de vista de la organización, es decir, yo tengo que enfocarme, la tendencia actual es precisamente enfocarse en el core business, en lo que es mi negocio y mirar qué tipo de actividades no hacen parte del core de mi negocio y yo pueda tercerizar. Y en últimas, la tendencia se está viendo mucho hacia el cloud computing, no solamente en el sentido de tercerizar, sino también de hacer mucho más eficientes las inversiones que se hacen al interior de las empresas. Porque obviamente, el riesgo se puede medir dependiendo del core que yo tenga. O sea, yo puedo implementar software as a service en la medida en que yo no sea, ¿cómo se dice? Como trascendental, no sería la palabra, sino que no tenga un impacto directo de pronto en el servicio que yo presto o en el producto que yo genero. ¿Cierto? Pero si lo puedo hacer adoptando el servicio en la nube y eso me va a reducir costos, pues para mí va a ser mucho más efectivo hacerlo que contratar un desarrollo de un software, lo que tú decías, Martín, que eso puede costar, o sea, puede salir supremamente costoso y el impacto al interior de los indicadores de la empresa, pues evidentemente no van a ser los mejores. Entonces, hay que mirarlo desde las dos perspectivas, de cara al cliente, o sea, de cara hacia afuera, pero también hacia el interior de la organización y de los compromisos y de las proyecciones que tenga la organización en cuanto a su misma estructura. Sí, creo que podemos concluir que las TIC se masificaron, o sea, ya no son las 500 empresas más ricas de un país las que tienen acceso a un back office sólido, con Google Apps, con las decisiones que está empezando a tomar Microsoft de emigrar todas sus herramientas de Word, Excel, a la nube, pues masifica un back office, ¿cierto? Aquí la pregunta va más a orientar a la academia. ¿Está la academia preparada para ese cambio? O sea, ¿ustedes creen que la academia está tomando las decisiones y los correctivos o implementando nuevas formas de educar a sus estudiantes, no solamente a los de tecnología, sino en general a todos los estudiantes para que cuando entren a estas organizaciones, ayuden a que estas organizaciones generen esa transformación cultural? ¿Quieres hablar otra, Soled? Pues básicamente, digamos que la respuesta en este momento es, tiene que mirarse también desde dos ópticas. Una, hay instituciones que sí lo están haciendo y que en este momento están incorporando dos componentes que yo mencioné al principio, que son el componente de emprendimiento y el componente de educación en TIC de manera transversal, ya no sólo en los estudiantes de ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería industrial, sino en carreras como medicina, comunicación, diseño, cualquier otro tipo de carreras. Entonces, está incorporado de manera transversal. Pero hay muchas otras instituciones también a nivel nacional que en este momento, digamos que no, eso no es como parte de su enfoque o de su ideal. Y ahí es donde definitivamente vemos que finalmente cuando estos estudiantes se gradúen, tienen una, o sea, bien, los ingenieros siempre tendrán el componente de tecnologías, digamos que más inmerso en su formación. Pero en el resto de carreras diferentes a la rama de ingeniería siempre va a quedar una brecha muy grande. Yo pienso que es un reto también de las instituciones educativas y pues en últimas, aunque la labor es obviamente de educar y preparar profesionales y técnicos en las diferentes áreas y lo que decía Alejandra, pues esto es un tema que tiene que ser transversal incluso en la medicina o en otro tipo, incluso en la agricultura, o sea, hasta en los sectores, hasta en, mejor dicho, en cualquier sector de la economía las TIC son transversales. Desde el punto de vista académico se vuelve un reto de las instituciones también para garantizar la competencia, me refiero a competencia en cuanto al conocimiento que adquieren los profesionales que ellos gradúan, porque pues de una u otra forma la responsabilidad de la institución es garantizarle a esos profesionales que van a ser competentes en el mercado laboral y garantizarles ciertos, ciertas, como ciertas condiciones para que ellos sean competentes cuando salgan a ejercer su profesión. Entonces, eso también hace parte de la calidad de la educación que esas mismas instituciones se comprometen a darle a los profesionales. Aquí como última pregunta, conversación, todos los temas de tecnología siempre se enfocan en el hardware, en el software, pero pocas veces hablamos del humanware, ¿cierto? Que el humanware termina siendo el que logra que estas dos funcionen, ¿cierto? ¿Qué necesita ser una organización hoy en día para pensar esos tres elementos, unir esos tres elementos en las tomas de decisiones? Porque a mí me parece que el humanware siempre se deja por fuera. O sea, no se tiene en cuenta que el software funciona y el hardware funciona gracias a que hay humanos detrás interactuando con ellos. ¿Creen ustedes que vale la pena o más bien desde Cisco y desde los estudios que ustedes hacen se habla del humanware? ¿Se tiene en cuenta, es lógico que se tiene en cuenta el humano, pero se involucra esa idea del humanware a toda esa ecuación y cómo involucran a los humanos en esa ecuación de ese cambio cultural que estamos viviendo? Pues no es tan evidente, mejor dicho, no es tácito, no es evidente, pero es implícito, no es tácito, pero es implícito, sería más bien la expresión. Es decir, cuando uno segmenta la parte de TIC, lo que tú dices, uno la diferencia entre la parte de hardware y software, pero ese humanware es necesario de todas maneras. pero lo que sí se ha visto es que la tendencia es a que la gente sea cada vez más inquieta en el tema y se prepare un poco más. En ese sentido, pues hay muchos factores en los que influyen para que ese humanware crezca o que ese humanware sea un poco más preparado y haga que ese uso o por lo menos ese empate entre la parte de hardware y la parte de software sea más efectiva. hay muchos elementos que influyen ahí, pero sí definitivamente cada vez hay una mayor familiarización con el tema y una mayor inquietud de las personas a conocer algo de tecnología. De hecho, cada vez nos vemos más enfrentados y se nos están generando necesidades al respecto. Entonces, eso está haciendo que las personas se tengan que preparar así sea muy mínimo para poder enfrentar la tecnología. Bueno, y ahí yo agregaría el componente humano definitivamente es el que hace el match, hace la integración entre lo que usualmente bueno, siempre será el hardware y el software como tal, pero además agregaría digamos que otro componente base y es que ya en sí, digamos en este momento las relaciones ya no son a nivel, digamos que estamos hablando de una relación muy a nivel de red humana como tal. Entonces, incorporaría el concepto de redes humanas dentro de todo el tema de lo que es uso, lo que siempre se venía hablando como hardware, software, sumaría a este componente de red humana que es lo que está ahorita moviendo cualquier tema y cualquier solución que se desarrolle en el tema de tecnología. No sé si alguien en el público tenga una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Cárdenas y dirijo un centro de investigación se llama Oles Factory y quería precisamente transmitirles una reflexión la lectura que hemos hecho nosotros al 2010 de lo que se puede llamar TIC o lo que se puede llamar la sociedad actual social conocimiento etcétera pensamos que es una lectura equivocada y está representada en todos los documentos desde el plan TIC el COMPES la ley de ciencia tecnología e innovación y toda la forma de medir esa sociedad de la información y el conocimiento y les voy a dar tres aspectos el primero hay una lectura errónea del tiempo y cómo evolucionan precisamente las tecnologías y te voy a poner un ejemplo de una de las unidades de negocio que tenemos nosotros nosotros automatizamos productos productivos de ventas hace 10 años e iniciamos con PYMES o sea de hace 10 años empresas distribuidoras en Colombia toman pedidos a través del celular la pregunta es esos indicadores no están por ningún lado otra reflexión al respecto normalmente la lectura que se hace sobre esos estudios está orientada a que la gran empresa es más favorable a la inclusión de tecnología y la PYME es más por decir así más desfavorable y resulta que normalmente los que llevan tecnología a las grandes empresas son las PYMES los que más adoptan los que tienen más facilidad de adoptar tecnología son las PYMES ¿por qué? porque son más pequeñas es decir un gerente no necesita de un proyecto ni gubernamental ni privado para saber de que necesita un BlackBerry para estar conectado con sus clientes eso es una necesidad natural y fundamental y ahí que una de las conclusiones que nosotros hacemos es que si se quitan todas esas políticas públicas la evolución de la tecnología y la sociedad avanza de forma natural y la otra reflexión es precisamente algo que al interior del centro de investigación nos preocupa y es reiterando que no tengo nada contra Microsoft pero cada vez más las instituciones tanto privadas públicas como como semi privadas o semi públicas están tomando la filosofía de Microsoft para llevar supuestamente una cultura alrededor de las TIC caso puntual Cámara de Comercio de Bogotá firmó un convenio hace dos meses donde Microsoft hace un convenio una alianza para que le ayuden supuestamente a socializarle a los microempresarios o a los pymes sobre qué son las tecnologías de la información y la comunicación entonces son estos tres ejemplos que el punto es son errados en el sentido de que los indicadores que están tomando acá tienen dos errores uno son los mismos que se están planteando desde el siglo pasado o sea el plan TIC no tiene nada diferente a la agenda de conectividad y a la misión que se hizo en India y que se tomaron unas observaciones acá y acá se creó toda una política pública alrededor de TIC no tiene nada no difieren en los indicadores en la forma de medirlo y plantea que en el 2019 todavía no vamos a estar midiendo como cuántos computadores hay por habitantes o cuántas empresas usan internet etcétera entonces quería como trasladarles esa reflexión puesto que pienso que lo primero que tenemos es que empezar a reflexionar a repensar y a innovar la forma que concebimos esas tecnologías y disculpe la demora buenas tardes estoy en parte de acuerdo con el compañero en cuanto a cómo se está midiendo todo esto de la información me gustaría hacer otra reflexión primero antes de hacer una pregunta sobre la academia está pasando en la academia y está pasando con las personas que estamos dentro de lo que aplicamos tecnologías de información que estamos siendo muy técnicos estamos todavía en el desarrollo de software vamos a diseñar este software y ahí nos quedamos no estamos pensando que podemos innovar que podemos innovar que podemos realizar nuevas cosas aparte de lo que ya está que podemos aprovechar toda esta parte que está en gobierno teniendo en cuenta pues la aclaración que hace el compañero que hay políticas que parece eso que parece que estuvieran realizadas por políticos o por personas que no están o actualizadas o dentro del área de las tecnologías de información entonces falta me parece a mí que falta en la academia educar para hacer negocios por ejemplo para que no solo para crear empresas sino para ver para ir desde el comienzo yo tengo por ejemplo un plan me gusta quiero crear un estándar para que desde las MIPIMES no siquiera las PIMES sino desde las MIPIMES se cree un estándar de tecnología de información es decir que es lo mínimo que necesita una MIPIMES para entrar y entrar dentro de la tecnología de información no solo software sino hardware es muy importante la parte de software as a service por lo por lo el bajo costo que tiene sin embargo en Colombia hace falta mucho para que para vender sobre todo falta muchas empresas que vendan este servicio para que las MIPIMES pues den un paso un paso adelante hacia lo que son las tecnologías de información y sobre la pregunta que quería hacer ya que de pronto ustedes manejan más estadísticas y todo esto de la tecnología de información me asombra porque en verdad me asombra por qué no por qué las ventas por internet en Colombia son pobres o sea una empresa casi que ni siquiera piensa en vender por internet no estoy hablando de solo poner un un simple pedido sino vender o sea comprar con una tarjeta de débito crédito sino que se tiene que ir a terceros que lógicamente encarecen los productos que la idea del internet no es encarecer un producto porque está quitándole por ejemplo la comisión que está ganándose un vendedor o algo entonces lo que está haciendo las ventas de internet aquí en Colombia es como encarecer el producto entonces hacia eso de pronto lo que han investigado hacia dónde ven las ventas de internet en Colombia hacia dónde van a ir bueno yo creo que esto es un proceso perdóname le contesto yo pienso que esto es un proceso de todas maneras en el cual nosotros apenas estamos entrando o sea por lo menos en el contexto colombiano el caso del e-commerce o el comercio electrónico es apenas se está posicionando en los años anteriores era mucho menor sobre todo por la preocupación que había sobre la seguridad de las transacciones y eso se ha venido en cierta forma mejorando en la medida en que primero se ha venido evangelizando como hemos utilizado la palabra mucho aquí a los consumidores en cuanto al uso de sus tarjetas por ejemplo y también las mismas entidades financieras han venido haciendo campañas para precisamente para evangelizar a esos consumidores pero también para políticas de manejo de seguridad incluso de los mismos sistemas internos de ellos cada vez hay una mayor necesidad y el comercio electrónico está apenas empezando por lo menos en el contexto nuestro hay países en los que el comercio electrónico está súper avanzado pero nosotros apenas estamos entrando es cierto como no es un proceso que se esté masificando del todo en esa primera fase generalmente hay unos costos asociados que tienden a ser muy altos pero a la medida en que eso empiece a crecer y haya una mayor demanda lo más probable es que esos costos tiendan a disminuirse y si lleguemos al punto ideal y al punto objetivo del comercio electrónico que es en realidad reducir costos y hacer que esas transacciones por internet sean mucho más económicas que hacer una transacción física real incluso de las mismas compras pero es un proceso en el que nosotros estamos apenas entrando pero si es como una curva de introducción de cualquier producto en el mercado en la medida en que se empieza a masificar obviamente los costos tienden a reducirse vale yo quisiera tomar la reflexión que tú hiciste y digamos que acá más bien te devolverías una pregunta para poder entender desde mi parte la percepción que tú tenías y sería básicamente desde la óptica pyme que tienes tú digamos en este momento y el conocimiento que tienes en campo por decirlo así desde el ámbito de las pymes cuál es el camino o cómo ves el camino ideal para que no las pymes para que las que no conocen las tecnologías de información y comunicación y las ventajas puedan conocerlas y adoptarlas de manera práctica no como dices teóricamente en algo que en un modelo que nunca va a aterrizar o que no está funcionando sino realmente cuáles son los temas que les incumben y cuál es la mejor forma de llegarles es que mira nosotros pensamos que lo que está pasando es lo siguiente y precisamente que puedo tocar un caso particular el caso de India cuando tú ves en los indicadores del impacto o el uso de las tecnologías de la información y la comunicación así como lo llaman en inglés es ICT tú ves a India en la mitad es más Colombia en algunos casos está superior y hay muchos países del África superiores a India ¿qué pasa cuando ya están evaluando otros tipos de indicadores sobre todo alrededor del conocimiento? India puntea ¿y qué es lo que pasa? que es muy diferente hablar de la sociedad de la información hablar de la sociedad del conocimiento que es más esas dos ya pasaron actualmente estamos en una sociedad donde el conocimiento pierde valor o está en un estado decadente del valor ¿qué es lo importante ahora y qué es lo que precisamente tanto en el sector productivo como en cualquiera de los sectores se está brindando y es la inteligencia colectiva entonces por ejemplo tú ves en el sector privado ya no existen y tú mira las grandes empresas ya no hay esos megalaboratorios de investigación y desarrollo sino cada vez más hay proyectos que convocan a la comunidad que abren el conocimiento para encontrar precisamente inteligencias que permitan ser certeros en la innovación y en el marketing de sus productos entonces ¿qué es lo que yo pienso? que hay indicadores hay formas de medir las tecnologías de la información y la comunicación que es en lo que más hemos avanzado hay otra que precisamente es una forma ya de medir un poquito más adelante de cómo se usan esas tecnologías y cómo se puede innovar alrededor de eso o sea yo digo que una compañía no puede ser exitosa porque tenga internet tenga página o tenga unos indicadores que diga está bien no es una dinámica actual que si no se incrusta dentro de la visión y la estrategia comercial no va a pasar nada entonces yo lo que pienso es que tenemos que pensar que actualmente estamos viviendo por decirlo así tres dimensiones o tres sociedades que podemos clasificar básicamente sociedad de información sociedad del conocimiento y sociedad inteligente por decirlo de alguna forma entonces lo que yo pienso es que lo que tenemos que empezar bien sea el sector microempresarial sector de pymes o el sector o el gran sector y es lo que están haciendo porque eso es lo que yo veo es muchas de las discusiones que se dan alrededor de estos foros muchos empresarios y muchos sectores ya están avanzando o sea no se esperan a que la política pública esté alineada no porque es que el empresario tiene una forma y es que el día a día tiene que estar tomando decisiones y si tú no le vendes un producto para ser rentable o para tener un mejor control no lo compra o sea él no vende él no compra esas ideas que va a ser más productivo que tiene que entrar en el mundo globalizado no o sea un empresario así no sepa ni leer ni escribir compra un Blackberry porque sabe que ahí puede estar conectado con su proveedor puede estar conectado con sus clientes etcétera y quiero terminar con una breve interpretación normalmente lo que pensamos cuando analizamos una necesidad o planteamos una solución siempre lo brindamos desde el punto de vista macro y todo por un ejemplo particular cuando hablamos de telemedicina hablamos y decimos no dentro de 10 años tenemos que llegar a que los diagnósticos sean X o Y necesitamos X o Y plataforma pero actualmente yo puedo tener un médico al celular y ahí tengo telemedicina puedo tomarme una foto de una herida y mandársela por cualquiera de los medios sociales y ahí lo tengo o sea el punto es que cada vez que pensamos en una necesidad de una solución tenemos que apresar una mega infraestructura y termino con otro ejemplo hace como 6 meses hubo una misión coreana porque Corea del Sur como tal vende un concepto innovador en el mundo que se llama la Siu Cities ciudades ubicuas el problema de esa arquitectura es que es una arquitectura pensada en automatizar o tecnificar la ciudad o sea es decir cuando tú ves en seguridad entonces ves es construir un poste donde tú puedas tener un botón de emergencia una cámara y que te ubique un centro de emergencias pero resulta que la forma de concebir eso es diferente aquí ya tenemos la ubicuidad y lo estamos haciendo y qué es lo que pasa con esos conceptos o esas arquitecturas que nos venden se nos los venden y nos venden son cajas negras o sea lo que yo pienso que realmente en cualquiera de los escenarios en cualquiera de las necesidades o en cualquiera de los sectores tenemos es que repensar y realmente innovar en la forma que concebimos esas tecnologías o en la forma que concebimos o leemos el estado actual de la sociedad bien sea en temas de ciencia o de tecnología Buenas tardes mi nombre es Jonathan Alferez en el informe en las estadísticas que presenta la doctora no veo el porcentaje de implantación de software libre en las pymes que es algo importante si uno revisa la constitución y las leyes colombianas ahí no se fomenta el software libre pero si uno revisa constituciones o leyes como Brasil Venezuela Ecuador el software libre ya es ya es ley nacional soy un emprendedor y pues en esos momentos somos cuatro empleados y utilizamos simplemente software libre hay digamos hay un punto por el cual las empresas no utilizan el software libre y es la cultura muy poca gente lo utiliza y muy poca gente digamos el problema viene desde la academia en la academia no se enseña el software libre yo soy de la universidad distrital me parece que allá es fuerte el software libre pero si uno se ve a otras universidades como las privadas se encuentra que es muy poco no se enseña mucho esas tecnologías entonces pero ese sería un punto muy importante para bajar los costos en una en una pyme y en las grandes empresas porque digamos tú ves que cada seis meses o cada año están actualizando entonces venimos del 2003 office pasamos al 2007 creo la verdad no soy muy creo que van en el 2010 pero entonces date cuenta de una cosa cada tres años tienes que estar haciendo esa inversión y eso es un costo altísimo para la empresa el segundo punto que quiero analizar es nosotros nosotros como pyme vamos a realizar una compra de unos equipos la doctora decía bueno es que creen que implementar tecnología es internet y pc bueno pues en estos momentos estamos ahí somos desarrolladores de software y pues necesitamos eso la pregunta es no sé si tienes conocimiento en cuanto a leyes o subsidios para la compra de tecnologías para estas pequeñas empresas como la mía que me puedan colaborar ahí donde puedo investigar si puede haber un subsidio para mí gracias buenas tardes mi nombre es Luis Hernando Valverde aprendiz del SENA actualmente estamos en la construcción de una solución CRM para las pymes que está aplicada en el modelo que ustedes hablaban hace un rato que es el modelo del SAS la pregunta es si a través de Cisco cuál es el procedimiento para ese tipo de emprendimiento para no entendí tu pregunta cuál es cuál es la metodología o cómo se aplica creo que tengo entendido que Cisco da da emprendimiento para ese tipo de propuestas aplicación de TICS en las pymes o estoy equivocado tenemos una serie de talleres que forman parte del instituto de emprendimiento en donde la idea es aportar en la parte de habilidades de negocio más uso de tecnologías entonces hay diferentes pues estoy viendo que tú eres una persona que ha estudiado en el SENA o está estudiando en el SENA y a través del SENA por ejemplo es uno de nuestros grandes aliados en donde esos talleres de formación de habilidades de negocio más aplicación de tecnologías están hoy en día dictándose entonces si es desde la parte de formación que me haces la pregunta esa sería la respuesta a través de los diferentes centros locales del SENA puedes encontrar muchos talleres de Cisco tanto en la parte de creación de empresa crecimiento de empresa o aplicación de tecnologías avanzadas en las empresas constituidas y en la parte productiva ¿cuál es la pregunta en la parte productiva? en la parte productiva ¿cuál es el apoyo? o si hay unas líneas de emprendimiento dentro del Cisco para la parte productiva del proyecto es decir la puesta en ejecución del proyecto del CRM no creo que no no sé si no me hice explicar más bien con el instituto lo que hacemos nosotros es capacitamos a instituciones como el SENA en donde ellos se encargan de hacer la transferencia de conocimiento a los aprendices SENA por ejemplo en este caso y aquí el desarrollo del digamos plan de negocio plan de implementación que se ejecute durante el hecho de cursar esos talleres lo que va a hacer es que finalmente el mismo SENA que son las personas que te están apoyando puedan estar acompañándote en el desarrollo del proyecto hasta que el proyecto se ejecute pero digamos que no estamos nosotros directamente vinculados con la capacitación final a los estudiantes o los aprendices no sé si ahora si es clara mi respuesta y aprovecho yo simplemente para responder lo que una de las preguntas que tú habías hecho ahorita era sobre la parte de cuál es el financiamiento que pueda haber para este tipo o subsidios que puedan haber en el hecho de adquirir tecnología directamente lo que te diría es ese es el gran problema que estaba mencionando yo que es para la adopción de que las pymes o microempresas adopten tecnología es el acceso a financiamiento es muy complicado y no hay líneas específicas hay líneas de crédito para pequeñas empresas pero de crédito no de subsidio entonces digamos en la banca tradicional cualquier banco comercial que puedas ver hoy en día tiene un portafolio una cartera específica para micro o pequeñas empresas pero a manera de microcréditos no a manera de subsidios muy buenas tardes tenemos alguna conclusión para finalizar alguna reflexión última que quieran hacer ustedes pues desde mi desde mi parte lo que les invito es Martín había puesto ahora la la página del instituto digamos desde entendiendo tu apreciación nuevamente que de verdad me parece bastante interesante el punto ya de vista muy local es la invitación que les puedo hacer es a que puedan empezar a ver de qué se trata el instituto de emprendimiento de Cisco nosotros digamos que lo que buscamos es y lo que yo trato directamente al manejar el programa aquí es no alejarme de la realidad por eso te preguntaba específicamente cuál es la forma de llegar y si la forma en que estamos llegando que como bien lo mencionabas tú no solamente está siendo hacia las universidades privadas sino también como les mencionaba directamente el SENA es digamos nuestro mejor aliado en este momento es a través de instituciones públicas es a que además ustedes puedan entrar y ver cuál es la oferta que tiene el instituto qué es lo que propone Cisco en este momento y cómo queremos apoyar seguramente no va a ser la solución perfecta que pueda estar todo el mundo necesitando en este momento pero sin duda estoy segura que va a dar respuesta a muchas de las necesidades que algunos micro o pequeños empresarios puedan tener bueno yo pues aló si se escucha bueno más que más que una conclusión yo quisiera hacer una invitación y es más que una conclusión yo quisiera hacer es una invitación y en realidad pues cuando miramos el tema de adopción de tecnologías aquí hay mucho por hacer todavía en este contexto en el que nosotros estamos pues aquí la tecnología está en su máxima expresión y todas las personas que estamos aquí involucradas pues tenemos un contacto directo con ella y la invitación que quiero hacerles es más hacer precisamente esos multiplicadores y extender esa invitación hacia terceros que se incluyan y hacer esa tarea de evangelización y que la podamos hacer mucho más masiva desde el punto de vista organizacional es parte de la labor que nosotros hacemos y es tratar de que de generar esa tarea de evangelización y hacer que la adopción de las tecnologías sea cada vez mayor desde el punto de vista organizacional en el caso nuestro pero obviamente aquí pues hay muchas personas que son emprendedores que están generando empresa incluso hay personas que trabajan en diferentes organizaciones y la invitación es precisamente eso hacer multiplicadores incluso dentro de a partir de nosotros mismos y a partir del contexto en el que nos movemos dentro de nuestras organizaciones incluso mucho más allá de hecho el gobierno nacional ha estado preocupado precisamente por porque esa masificación se esté dando y pues de nosotros depende también que esas políticas tengan éxito y se enfoquen de pronto con un enfoque mucho más más directo y que tengan un impacto mayor pero de nosotros depende pues que ellos también las sepan enfocar y en últimas pues que esas políticas tengan éxito en el mediano y largo plazo Bueno como organizadora como organizadora del conversatorio la reflexión personal que me queda para este momento y uno de los elementos que yo más puedo valorar a partir de toda a partir de toda esta experiencia y toda esta actividad pues tiene que ver tiene que ver con el intercambio de información entre las personas que están realmente en ese espacio y en esa situación de hacer PyME en ese momento de construir en ese momento de lo que es tener que tener que uno pasar como por todos esos procesos que tienen que ver con la construcción de empresa y definitivamente pues es es como es como bastante me pareció bastante valioso poder encontrar que ustedes como representantes de las instituciones pues tengan ese conocimiento y tengan tengan así como de mano de mano y de voz de las personas que pues están realmente en ese momento esa opinión y ese sentir que se está teniendo que se está teniendo en el espacio ¿por qué? porque pues definitivamente como todo ese conocimiento sobre el usuario final sobre el que realmente se está volviendo beneficiario de sus productos y sus servicios pues es lo que puede empezar a generar feedback y espacios más participativos para que se pueda desarrollar para que se puedan desarrollar mejor los proyectos para que se puedan mejorar en los puntos en los que necesitan mejorarse entonces quiero darle las gracias a todos ustedes por asistir también le quiero dar las gracias a las personas que nos estuvieron observando por streaming por Campus Party TV y bueno seguirlos invitando para que sigamos participando en Forum ¿por qué? porque pues es el espacio que vamos a tener para poder empezar a tener discusiones sobre las políticas y sobre las estrategias que están llevando las instituciones y diferentes entes que realmente tienen poder y tienen ese poder de decisión sobre los espacios sobre los espacios en los cuales se toman verdaderamente las políticas que van a llegar a afectarnos a nosotros como consumidores a nosotros como emprendedores y a nosotros simplemente como usuarios de las tecnologías de las tecnologías de información y comunicación muchas gracias a todos y así damos final a este conversatorio de Campus Forum gracias por asistir gracias 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 gracias